El ex policía hondureño Mauricio Hernández, quien se declaró culpable de cargos de narcotráfico, fue sentenciado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Condeno a Pineda a 180 meses de prisión, 15 años. Después casi con seguridad será deportado, fueron las palabras del juez Kevin Castell, mismo que condenó a 45 años de cárcel al expresidente Juan Orlando Hernández. A sus 51 años, Hernández Pineda, quien ocupaba un rango alto en la Policía Nacional de Honduras, fue depurado de la institución el 23 de agosto de 2018. En febrero de 2020, Mauricio Hernández se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en un aeropuerto de Guatemala. Según la acusación, proporcionó seguridad armada para envíos de cocaína y compartió información confidencial sobre operaciones policiales con sus cómplices, recibiendo a cambio cientos de miles de dólares. Hernández Pineda también redactó una carta al juez Castell expresando su arrepentimiento y su deseo de regresar con su familia. En la misiva solicitó al juez considerar su remordimiento y le pidió una oportunidad para obtener libertad condicional, comprometiéndose a no volver a cometer delitos que afecten a Estados Unidos.